Están metiendo porno. Aquí no se puede tener la cara tapada. Todos estos zapatos están ahora mismo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué es? ¿Qué es? Tranquilo, el ruso. Tranquilo, el ruso no te va a hacer nada. ¿Pero vos sos igual a un basquetbolista, pibe? Parecido, ¿no? A ver, sacate una foto conmigo, ¿puedes? Sí, te recomiendo. ¿Me sacas una foto con el ruso? Vamos, vamos. Por favor. Acá en la puerta. Que vean que ha estado en la tierra. Sí, sí, que va estando en la tienda. Ponte, Beto, ponte. Está tremendo. Disculpá, loco, eh. Gracias. Ahí estamos. Ah, perdón. Gracias, loco. Te la subo a Twitter, ¿vale? Dale. Perfecto. Sí, no era tan alto como parece en la tele el grone al final. No, y tampoco tan fuerte. En la tele les hace más fuertes a estos tipos, ¿eh? Sí, sacame diez pirulos y les rompo la boca. Más que Lebrón James, es ladrón James. ¡Ja, ja, ja! Es tremendo. Espérame, ruso, que tengo llamada. A ver. Sí, hola. 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 Hola, hola. ¿Quién es? ¡Hola! ¿Se oye? ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero no se escucha, nene! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¿Qué? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Es un loquero! ¡Te escucho, pibe! ¿Qué pasa? ¡Me escucha, hola! ¡Me escucha! ¡No había señal! ¿Qué veo? ¡La señal! ¡La autiseñal! ¡Puede ser porque anda todo para la mierda! ¡Oíme! ¿En qué te puedo ayudar, pibe? Y la verdad que no sé, apretí el botoncito acá del taxi y me salió tu cosito acá para llamarte, ¿viste? Bueno, ¿necesitás un servicio de taxi? ¡Estamos necesitando un auto, sí! Acá estoy con unos amigos, vamos a ir a buscar unos caramelos. En el taxi entran tren, nene, si querés te voy a buscar, pero ¿dónde estás? ¿Dónde mierda? ¡Esperá que te pregunto! ¡Chacha, chacha! ¿Dónde estamos? ¡Oh, pero qué... ¿Dónde estamos? ¡Perdón! ¡Mirá, te digo lo que veo! Veo una grúa, veo una ruta, un auto, una moto, una luce, hay palmera. Unas luces palmera y un auto... Ok, debes estar en el hotel, pibe. Edificio grande. Voy para allá. A ver este pibe. ¡Pibes! 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 ¡Hola, pibe! ¡Llámate un taxi! ¡Sí! ¿Cómo sabés que llamé un taxi? ¡Porque me llamaste a mí, nene! ¡Ah, era vos! ¡Claro! ¡Hagamos una cosa! ¡Vamos para la estación de servicio y compramos! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Súmase! ¡Dale! ¡Vamos! ¿Por qué, pibe? ¿Qué pasó? Porque es un... ¡Mirá! ¡Mirá cómo está haciendo! ¡No! ¡Pero así! ¡Me dijeron que los tachistas te llevaban adelante! ¡Oye! ¡Son 20 más la bajada de bandera! ¡Pero si querés que te lleve a un lado, te espero! ¡Espéranos, por favor, querido! ¡Bueno! ¡Esperá! ¡Esperá un segundo! ¡Esperá un segundo! ¡Porque no tenemos vehículos! ¡Viste! ¡No tenemos... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Yo te llevo, nene! ¿Cómo es tu nombre? ¡Beto! ¡Pero acá! ¡Pero acá! ¡Adentro debe haber caramelo! ¡Nene! ¡Oime! ¿Cómo te llamás? ¡Rodriguito! 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 ¡Vení! ¡Vamos a comprar caramelo! ¡Vamos a comprar caramelo! ¡Ahí te compran los muchachos! ¡Hola, hola! ¡Madre mía! ¡Qué... ¡Todo perfecto! ¿Cómo hacen? ¡Tenés caramelo vos! ¿Cómo hacen con ese chico? ¡La controla! ¡Lavir buscando Romero! ¡Ay! ¡Lavir buscando guarda que le quedó caramelo! ¡Se durmió esta chica! ¡El primero de color! ¡El primero de color! ¡Está escuchando el partido! ¡El primero de color! ¡Se durmió! ¡Se durmió! ¡Se durmió esta chica! ¡Tenés caramelo! ¡Tenés caramelo vos! ¡Tengo palopas de las buenas manos! ¡Te deja durmiéndonos esta chica! ¡Mira! ¡Escuchá lo que te piden! ¿Falopa? ¿Para qué es la falopa? 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 ¡Eh! ¡Vení! 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 ¡Alejaste de esa gente! ¿De quién? ¡De Chacha! ¡Nunca! ¡Es mi amigo! ¡Este no es tu amigo! ¡Este es un... ¡Este es un fisurista! ¡Este pibe te va a llevar! ¡Qué quiere decir eso! ¡Vení! ¡Oficial! 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 ¡No hay mentira! 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 ¡Oime! ¡El de pelo rosa anda vendiendo farlunga! ¡Le quiere... ¡Eh loquito! ¡Vo estás vendiendo oficial! ¡Le quiere vender farlunga a mi pibe! ¡Estás trabajando! Rodrigo, no... ¡No vende caramelo este! ¡Te quiere arruinar la vida este hijo de mil puta! ¿Me entendés? ¡Me conseguiste teta vos! ¡Te voy a conseguir tetas! ¡Pero ese no le des bola! ¡Es un... ¡Soreste hijo de mil puta! ¡Que te quiere arruinar la vida! ¡Te traje... ¡Te traje para acá para explicarte un poco! ¡Oime! ¿El Chacha... ¿El Chacha es amigo de verdad tuyo amigo? ¿O... ¿Cómo es? ¡Amigo desde que estábamos chiquitos! Desde que... ¡No! ¡No! ¡No sé más o menos! ¿Y vos tenés más amigos por acá? ¡O hice solo! ¡Tengo un amigo! ¡Tengo otro amigo! ¡Tiene pelo rosa! ¿Lo viste? ¡No! ¡Pero ese no es tu amigo! ¡Y bueno! ¡Vos también sos mi amigo! ¡Bueno! ¡Pero el otro no es tu amigo! ¡Yo no soy tu amigo! ¡Pero el otro tampoco es tu amigo! ¡No sé! ¿Por qué decís que no sos mi amigo ahora? ¡Porque los amigos es otra cosa, Rodri! ¡Amigo es el que te... ¡Amigo es el que te conoce! ¡Te cuida! ¡Te respeta! ¡Te valora! ¡Y yo no te conozco! ¡Tienes un montón de cosas! ¡Claro! ¡Y el otro te quería vender! ¡Merluza! ¡Merluza! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Está rica la merluza! ¡Cada tanto! ¡Sí! ¡Pero no el pescado! ¡El filé no! ¡A ti me gusta el pescadito! ¡Me gusta! ¡Hacía el horno con un poquito de aceite! ¡Una cosita! ¡Claro! ¡No! ¡Él te quería vender algo que te arruina la vida! ¿Qué estás petejando? ¡¿La navidad?! ¡No! ¡Es el clima! ¡Es el clima! ¡Está yo por llover! ¡Está por llover! ¡Yo no tengo plata para pagarte el viaje! ¡Quedate tranquilo nene! ¡Yo se lo cobro al Chacha! ¡No te hagas problema! ¡El Chacha tiene! ¡Él siempre paga todo! ¡Él me está enseñando a manejar! ¡Manejar una vueltita en el auto! ¡No! 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 Para adelante, Rodri Bien, bien, bien Te recomiendo algo Sí, andá donde vos quieras, sé libre A ver, vamos para adelante Cuidado, cuidado Es que iba a lo... Cuidado, cuidado el poste, no, boludo Puta que lo parió Pero qué haces, boludo No, pero mantenete en la calle Boludo Pará, pará, pará Frenalo, Rodrigo, frenalo, carajo Se trabó Pero escuchame, pibe Vos no ves para adelante Una puta madre, mirá como ando la... Pero anduve bien o no anduve bien Estuvo bien, estuvo bien ¿Tenés hambre, pibe? Tengo un hambre Pero vos tenés caramelo No, vení, vamos a comer algo bien Vamos a comer cualquier cosa, una comida Vení, te voy a llevar a comer algo rico Vení, vení, sentate por acá Dos milanesas con puré para cada uno Y dos juguitos para cada uno ¿No puede ser? Listo, pues Es perfecto tomar agua, si puede ser No sé cómo va a ser para ayudarlo, viste ¿Qué tal? Decime Perdón, amigo, sí Ay, no se preocupen Es que les estaba dejando el... Sobre la mesa, la cañita Ah, mucho de nada Qué rico, qué pinta que tiene esto Me está llamando Chacha 239, sí, vamos a buscarlo al Chacha Perdón, perdónenme No, tranquilo Atendelo, tranquilo Chacha Vamos a buscarlo, si querés, pibe ¿Querés que te pasemos a buscar? Que están preparando la comida Está en la estación, está en la estación Viste acá Vene, vamos, vení Bueno, va a pagar alguien Algún culo va a sangrar Me caíste bien, Roberto Está bien, gracias Te caí bien yo, Roberto Estamos bien, estamos bien, vive Ahí le buscamos al Chacha Pará que le pegue una llamada Ahí está Ahí está Ahí lo ve Chacha 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 El equipo estaba adentro, la ballena ¿Qué hace, muchacho? ¿Qué hace? Oíme ¿Te hizo algo este viejo de mierda? ¿Qué te pasa? ¿Dónde lo llevaste? Me llevé a comer algo Porque vos lo abandonaste, boludo No lo abandoné No sabés lo que me pasó ¿Qué te pasó? Trolo Bueno Che Perdóname, viejo Escuchame No, pará, pará, pará Yo estaba acá tranquilo Vienen tres altamontes Grandotes Me hicieron la compañía Me le dije No, ni en pedo ¿Qué te voy a acompañar? Me agarraron Me llevaron para arriba Me tiraron para arriba Y me cogieron en el aire Caigo acá de nuevo Y no está mamá Pero tardaste lo tuyo Al pibe casi le venden mer Casi lo quiere llevar a la policía Para romperte el culo Yo me lo llevé de una vuelta Porque en el medio Explotó todo Me agradezco mucho ¿Cómo era tu nombre? Lo llevó a comprar La bolida Me da mi graneta Comer al pibe Te moría de hambre Te pido mil disculpas Te agradezco mucho Que me lo hayas cuidado Está todo bien Anotá mi número No le digas pibe Que tiene casi 45 años Te llevo a comer Lleva en algún lado Robertito Sí, por favor Te lo pido, querido Vos sabés que yo Le estoy enseñando a manejar A Rodri, ¿sabías? Mirá como tengo el coche Por enseñar a manejar a Rodri Tiene problema el auto Chacha Tiene problema el auto Vamos a comer, vení Vos sabés que una vez Yo pequé ¿Vamos a comer? ¿Sí? Mirá 6 vidas en una tenés, flaco Este es ligero, Beto Este es ligero, eh Pero es que me causa cierta confusión el pibe Como que aprende rápido las cosas Te voy a contar una historia, Beto A ver si vos te das cuenta De la inteligencia que tiene este pibe Nos meten en un frigorífico Nos encierran en el frigorífico 14 días ¿Eh? Encerrado En la heladera principal El pibe cortó Bola de lomo Mucho más de 10 Mucho más de 10 Son como 4 más de 10 El pibe corta Bola de lomo Nalga Cuadrada Y peseto ¿Eh? ¿Eh? A mí me encanta la nalga, eh ¿Y cómo? Y ahí tenés lo que te estoy diciendo El pibe despierto Pero cómo Pero cómo no se murieron de frío Beto Estamos desesperados Danos graburos Danos, no tenés la... Tengo una punta Si querés... La chacha no tiene un mango, Beto Tengo gas Si me esperan acá Hago dos llamados Y vemos si tenemos un laburo ¿Qué decís? Vamos, dejame un minutito Espérame acá, eh ¿Qué está durmiendo este boludo? Hola ¿En qué andás? ¿Qué haces, Beto? ¿Qué? Oíme, tengo... Estoy de casa Tengo un laburo para vos y el ruso ¿Con quién estás ahí? Me interesa Tengo un laburo Y tengo dos tipos que acabo de conocer Que uno está más loco que el otro Hay uno que es malo directamente Y el otro Es bastante boludo Pero no es tan boludo como el otro Entonces Tengo una idea Y me parece que podemos engancharlo a este Y si llega a fallar algo Los metemos en NACA A estos dos boludos Dale, dale Dejame acá terminar la cosita Y... Dale, dale 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 Nos vemos, Roberto Cuídate Adiós Oíme, pibe Oíme, tengo... Tengo el laburito ¿Quieren subir o no? Sí, sí, sí Pero... Escuchame, Beto Hay que pagar acá ¿Por qué no pagáis después lo descontar? La changa Pero... Si ustedes me deben del viaje todavía Sinvergüenza ¡Ruso! Don Beto Oíme, ruso Yo como ruso Matías Mati, escuchame Oíme Andá al observatorio con el ruso y el pibe del porro Dale ¿Voy a llevarnos más caray eso? Por favor Avísenme cuando estén listos Chacho, ¿a dónde vamos? El supositorio Perfecto Para, al reformatorio, no Al reformatorio nos llevás, Beto No, vamos al observatorio Impositorio, no Roberto, por favor Sí, bueno ¿A quién estamos esperando acá? Ahí llegaron los pibes Esperá, voy a hacer el llamado que tengo que hacer Bueno, bueno Y vos, vos hay que trabajar Yo no, papá no Yo soy taxista Te llevé y te traje A ver Ah, te lo he gozado Ese es tu trabajo ¿Qué es el micro? Ya estamos todos en el observatorio Vale Voy a llevarte una moto Esa moto te va a guiar A donde será la reunión, ¿ok? Traigan sus autos aquí Perfecto Entendido Muchas gracias Buenas tardes, muchachos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Oye, me les Les pongo en punto Él es el ruso Él es el colorado Hola, ¿qué tal? Buenas Él es el pibe El pibe del porro ¿Qué tal? ¿Todo bien? Juan Pedro Fasola Ok, hay que seguir a estas motos Hola Venga Venga Yo soy amigo de Beto recién Juan Pedro Fasola ¿Qué tal? Es nuestro gran amigo Qué nombre largo le dice Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo están? Te anticipo que hay uno que es un bárbaro Te aviso antes No, tranquilo Yo voy a entender Perfecto Para no se sorprendan Ya te digo Ya lo tengo identificado Le pregunto Ricardo Este vendría a ser su grupo Ya sólido O sea, sacando Los que faltan de ayer Y estos pibes Laburan bien Yo los conozco Yo los conozco Desde hace más años Laburé con ellos En otra ciudad Todo Ok Vamos a hacer lo siguiente Yo les voy a pasar Un USB Que básicamente Lo van a utilizar Con la notebook Que tiene cada uno Con eso se van a comunicar Conmigo Ok Para no estar llamándolo Yo no quiero molestarlo Ricardo Usted sabe que Yo respeto su vida Usted tiene sus cosas Y si me necesita Me manda mensaje No hay problema Buenísimo Pero Si usted necesita algo Porque surgió algo X cosa Súper y per medio urgente Usted sabe que puede llamar Y yo atiendo Perfecto No la quiero molestar más Ha sido días complicados No, a mí no me molesta He tenido que rezarle a Dios Por muchas cosas Esperemos que más adelante Sea todo más tranquilo ¿Le gustó el trabajo Que le dimos? Sí Estuvo bueno Pero hubo unos malentendidos Y A ver Quedaron afuera Algunos de los muchachos Esta vez quiero ver Si podemos incluir a todos Las casas ser de a dos Grupos de a dos Sí, pero esto es otro trabajo Creo que me lo habían dicho ¿No? Roberto, yo te digo Más de dos es un quilombo Somos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Somos seis Hacemos grupo de dos Y tres grupos de dos Claro Y después Vemos otro día De hacer algo un poco más escalado Eso sería Claro Hacemos una casita Y mañana probamos Con otra cosa más grande Y bueno Podemos probarlo acá a los muchachos A ver si les interesa Este tipo de negocio Yo puedo ayudarlos Solo grupos de dos En dos Claro Estas casas están abiertas Para, bueno Abiertas No hay que abrirlas Pero porque se no ha olvidado Darnos las llaves Son cosas abandonadas Hay que cogerlas Y ya está Todo legal Todo bien Vámonos Sí Lo que pasa es que Solo máximo grupos de dos Pueden ir el chacha Con el Con el El Rodri Ojo lo que vas a decir ¿Qué? El Rodri ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo puedo ir con el Mi nombre Mi nombre Con el pibe Que se le atrofia el cerebro Con la porquería Esa que fuma Y ustedes dos ya saben Lo que hacen No, no Ruso Mati No les tengo que andar explicando Por supuesto Bueno, bien Yo me los llevo en el taxi a esto Y armamos las cosas ¿Te parece? Dale, perfecto Bueno, voy a Voy a llevarlo a los pibes Dale Uh, ya son las nueve No le gusta cantar Esperá ¿Qué? Y que juega Boca, boludo Sí, mire Colón La juegan por la derecha La pican hacia el medio Guarda que está libre Esta guarda que está libre Lo va a ganar Colón No me muere Lo va a ganar Colón No, ¿cómo lo va a ganar Colón? Vete está Vete está grande Orsini Orsini, andate ya mismo Ahí va, ahí va Orsini, andate Traje a Orsini Traje a Orsini Gol de Colón La puta madre que lo parió La concha de mi vieja La voy a sacar a la mierda A hacer que se mufa La puta madre que me parió Soy mufa Me quiero cortar las pelotas No, vos no me sopareos Y pongo la radio Y mi gol de Colón Me corto los huevos Debe ser que sos mufa No me digas mufa Bueno, acá tenemos que hacer Una cosita Oíme, chacha Necesitá una ganzúa La conseguí en el taller Tengo, tengo Tengo como cuatro ¿Me das una entonces? ¿Dos me das? Sí, sí, ahí te doy querido Me salvaste la tarde Tengo la Casabel ¿Nos llevó vos ahí a Casabel? Yo te puedo llevar, sí Pero te contiene conseguir un coche Ahora Ahora Dejame ver que te saco un coche ¿Hay conocido un auto? Sí, pará Te voy a Te voy a conseguir uno de estos ¿Está bien? ¿Te llegaron las llaves, chacha? Me llegaron Me llegaron Ese es tu auto Epa Bueno Vamos, vamos porrito Rodri ¿Podés ir con el chacha vos? Me estaba presentando el número acá el Rodri Te paso el número Ya nos tenemos Rodri ¿Sí? ¿No te acordás? Ya, gracias por todo De nada Al final era mi amigo Yo te dije Bueno, ponele que sí Sí, ponele que sí Vení, vení Dejá Andá con el chacha No, andá con el chacha No, espera Así es Al de adelante No, ahora lo veo igual Encontré una llave de auto Me la guardé Pero no es ninguno de esos dos autos Si no me la llevaron Ah, bueno Pero otro Fíjate que te debe decir el coche En el bolsillo Fíjate Pasad el mao por arriba Te dice la placa ¿Cómo consigo este? Lo tengo Una placa, todo ¿Qué te dice? Ubermatch Sentinel Classic ¿Cómo que Uber, hijo de mil p***? No, bajate del auto Si sos Uber ¿Mala leche? No soy Uber, Beto ¿Hace cuánto no dormís, Beto? 29 horas ¿Qué te molesta vos? Sí, mirá ¿Ves? Pero ya te estás secuenciando conmigo Que estamos yendo de compañero Este hijo de p*** Pasa en verde, boludo Ponete la máscara Que nos van a ganar Si no Sí, pará, pará Es el 27 Aquel, aquel, aquel Ok, ok Acercate Esperá, te tengo que dar la ganzúa, boludo ¿La tenés ahí o no? Sí, espera, espera Tomá Perdóname, boludo No, ¿te moriste? ¿Pero cómo te morí tan rápido? Pibes, sos frágil No, me quiero cortar la pelota No tengo el número Dios se está durmiendo, me parece Tranquilo, tranquilo Tranquilo que estamos Ahí estoy tratando de abrir A ver Yo le estoy dando también, ¿eh? Acá Sí, sí, abramos No da tanto ruido No da tanto ruido No da tanto ruido Ahí, sí Camina Agachado, agachado A ver qué tienen estos hijos de p*** Tengo cadena de oro La de elegante tengo Qué bien Yo acá conseguí un telefonito Algo más falta igual, ¿eh? Acá, pibe Acá, pibe, acá El bate de bebo lo tengo acá Bien, sí Con eso Nos cagamos a palazos Pero pará No me devuelvan lo de la patada, ¿eh? Que fue sin querer Tenemos que ir, ¿eh? No, pará Es la chuta, boludo Es la chuta No me digás que... Corré, boludo Corramos al taxi Corramos al taxi, vamos Dale, 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 dale Cagá fuego, Beto Dale, dale, dale Que nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Oh, boludo Qué cagazo me pegué Yo tengo cadena de oro Todo Hay que llevarle El bate y la cadena de oro Vamos a llevarle Agarrate, agarrate, agarrate Agarrate, agarrate No me pongo el cinturón Agarrate No, Beto Mirá, tenés las patas abajo del auto Estoy perfecto, estoy perfecto Me pagó una fortuna ¿Cuánto te dio? Lo lukaku Ah, bueno Me tenés que dar como una luca del viaje, pibe Pero mirá la tarifa Te estoy haciendo... Vamos al casino, vamos 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 Tengo un llamado, a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Olé? Hola, buenas Mira, me gustaría hacer una pregunta Sí Diga ¿A cuánto está el kilómetro? A dos centímetros del ojete, nena Digo, en serio ¿A cuánto está? No tengo mucho dinero ¿Quieres saberlo? Depende de la hora, nena La noche es más caro Ah, vale, vale, vale Vale, vale Pues muchas gracias De nada Un abrazo ¿A cuánto está el kilómetro? Me dice ¿A dos centímetros del culo? ¿Dónde va a estar? Tito ¿Qué? ¿Qué es el mismo? ¿Qué onda, Beto? ¿Cómo andas, viejo puto? Eh, pero pará Sabés que me Estaba en el medio de un laburo Y me olvidé de llamarte Porque estoy medio viejo Pero estás un poco viejo Te estás pegando el Alzheimer Pedazo de viejo Hijo de p... Estoy acá, compa No sabés la novedad que tengo Pegué una casita Una mansión Pegué una nave Y no sabés lo que es mi nave O sea, la veis Te quedaba de cara Y encima Pegué dos gemelas Estoy con dos gemelas Dando vuelta acá Por barrio abajo Ah, pero vos Te sacaste la lotería Pibe Y cuando me conociste vos Yo te andaba cartoneando ¿Viste? Y mirá ahora Estoy re pegado Pero qué locura Hoy me estoy en el Sinoca Voy a estar tirando unas fichas Por si estás al pedo Me acaban de dormir el orto ¿Qué pasó? Vení que tengo un quilombo acá afuera Esperá Hermano ¿Qué haces, viejo historio? Te vas a quedar loco Con los bombones que traigo, viejo historio A ver Mirá Hola Hola La Kitty y la Katy, viejo historio No, la Kitty y la Jenny, tarado Bueno, la cola y la culo Ah, bueno Olvídate, viejo Tarado Ah, bueno Por colorada Por colorada, decía yo Me pongo al día, entonces ¿Qué? ¿Estás trabado, viejo? Estoy bien, estoy bien Estuve comiendo mejor ahora Yo acabo de perder cuatro lucas Me quiero cortar los huevos ¿Y te quedó algo? ¿Quedó algo en la billetera o estás en cero, viejo? No, no tengo un cover No quedó nada Ay, Dios mío Estoy así de repente ¿No tenés algo en la billetera? Mirá, nena Escuchá, viejo Me encantaría A ver, a ver ¿Tenés algo? No puede decir que no, viejo Oye, me encantaría Realmente llenarles Las tetas de ADN Pero en este momento A ella le gustan esas cosas Tengo un problema grande Me está esperando un pibe Que lo metieron en cana Por culpa mía Entonces Tengo que ir a recuperarlo Bueno Bueno Vamos a dormir Y bueno gente Ha sido un día agitado Les agradezco mucho por mirar Y bueno Será hasta mañana Un día largo Nos espera Espero que hayan disfrutado Y les mando un abrazo grande Ya saben ustedes que hacer Pueden darle un me gusta A este video Pueden suscribirse Así llego al millón O se pueden ir derecho A la puta madre Que los parió Che Que los parió Que los parió